Hola, yo soy el Dr. Rafael Esterzán, especialista en ginecología y obstetricia, y quiero compartir con vos algunas informaciones sobre el parto vaginal después de una cesárea. ¿Por qué una mujer debería considerar el parto vaginal después de una cesárea? 3 a 4 de cada 5 mujeres quienes se han sometido a una cesárea pueden dar a luz exitosamente por parto normal. El motivo fundamental para decidir optar por este medio de parto es el deseo de la madre. Además, al compararlo, el parto normal no implica cirugía, presenta una hospitalización más corta y una recuperación más rápida a las actividades cotidianas. Si buscas más informaciones y deseas aclarar tus dudas, te esperamos para una consulta en la clínica de este Piquero. También podés seguirnos en las redes sociales.